Bueno gente que tal estáis, bienvenidos un día más, estamos en Dragon Ball, Budoketain Ketchy 3 Y bueno vamos a pasar ahora al 8 de 20, ya nos va faltando poquito, vamos a hacer Sol de músculos, vamos a ver quien sale Según cual salga me cojo ese personaje, vale sale Sporbidge y una fuerza especial de Freezer, vale Pues me voy a coger a Babidi, aquí lo tengo preparado, que por cierto Babidi no lo he utilizado todavía Hace mucho tiempo que no jugaba con él, así que bueno vamos a ver Mola mucho, el personaje este me encanta, el Babidi Estoy tan poderoso como no creo que puedas imaginar ¿Estás listo ya? ¿Y ahora? ¿No vas a tocar de ti? ¿No vas a tocar de ti? Bueno, 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 lo veas tú El Fuerza Animal, o sea perdón, Fuerza Bruta, no me deja eh Pero bueno, bueno, pero que estamos viendo aquí La Virgen Santa Babidi es peligroso eh Ya estáis viendo como estoy pegándole a este Hostia ya con tío, que guapo Salía ya con gente, es verdad, no me acordaba Entonces en el otro salía Pui Pui A ver, vamos a hacer la otra técnica, a ver Ah no, este es el ataque definitivo, que lo acabo de hacer ahora Pero vamos a ver, la otra habilidad entonces era El Pui Pui, seguramente saldrá Esperemos a ver Cojones con el Sporvich, ven aquí Ah, qué lástima Me ha sorbido un poco de energía, pero No le hemos podido hacer la habilidad que queremos A ver, ven aquí, Sporvich La forma de volar de Babidi me hace mucha gracia, me motiva Que guapo gente, de verdad Ha salido Pui Pui, lo habéis visto Y con esta técnica no puede atravesar la barrera Bueno, vamos a eliminar ya a Sporvich Cojones con Babidi, eh Las habilidades que tiene son increíbles Venga, muere, muerte ya Ah, qué lástima, he fallado el ataque Vamos a hacer el ataque definitivo Vamos a matarlo, ya Qué graciosa es Babidi, de verdad Me hace mucha gracia este personaje No veas tú, el ataque definitivo de Babidi Quita mucha vida, eh Bueno, vamos a ver, hemos hecho una A ver qué nos han dado Vale, ya está, ya hemos hecho una Ahora vamos a hacer guerrero leal Vale, guerrero leal Sale Nail Sarbón Eh... Salsa Y Sangia Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Como tú quieres Me voy a coger Sí, sí, me voy a coger al padre de Freezer King Cole Vamos a jugar con él, vale Tenemos que probar Probar todos Porque a mí me gusta jugar con todos los personajes También, evidentemente Tenemos que darle de careo a algunos Lo que más me gusta es hacer sufrir a la gente Pues entonces inténtalo Bueno, mi primer oponente contra Nail Se parece al planeta Anameth Pero no es el planeta Anameth Es otro escenario Diferente Vale, vale, vale Ya os dije, gente, en los vídeos anteriores Que al principio es muy fácil Pero luego cuando vamos Conforme avanzando Se hace más difícil Lo que pasa es que yo tengo Tengo los personajes chetados Los tengo ya Vale, carbón Veradme Acabaré contigo Macho Me la ha activado el hijo de puta No puede ser, tío Joder con Sarbón, eh Es el único que me está dando la guerrilla Cabronazo Vamos, el ataque definitivo Ahí está Guapísimo El ataque definitivo Que sale Freezer Es increíble Bueno, se ve que las bolas de fuego No me hacen nada Cuando hago eso, ¿no? La barrera esa Hombre, ¿qué pasa, tío? Joder, macho No le doy al cabrón este Esta es una fuerza especial De... Si no me equivoco De Kohler Sí, sí Es una fuerza especial de Kohler Vale, perfecto Ah, he fallado Pues no tenía que haberlo hecho ahí Ah, sí, mira Le he quitado un poquito de vida Pero esta técnica Hay que hacerla más cerca Vale, vale Ya hemos eliminado a Salsa Y ahora sale Zangia Esta es una aliada Bebojan O Zangia Creo que era Zangia, ¿no? Es que tiene un nombre muy raro Lo tenemos dominado, chavales Ahí está Todos los que se me han venido a tocar Me han sido mandados al infierno En solo 10 segundos Sí, señor Lo tenemos Pero bien dominado Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos han dado? Una Z, ¿vale? No está mal A ver A ver Vamos a hacer ahora Busca las bolas Dragón ¿Y esto qué es, tío? Vale, sale Padre de Piccolo Freezer Y el Namekiano este Bueno, madre Mira, él es Lung Como tú quieres Me cojo a Vegetta del tirón Es Rey Vegetta Será muy divertido Tenía ganas de jugar con este personaje, gente Lo tenía reservado Así que bueno Vamos a ver Ala, y de noche Encima de noche, tú ¡Has manchado todo con tus modales inadecuados! ¡Te mostraré mis verdaderos poderes! ¡Y ahora! ¡Comiense me juntan al cabrón! ¡Ah! ¡Vamos, señor izquierdo! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Cómo se me pone detrás el cabrón, eh? Tengo que tener mucho cuidado con él Los gigantes quitan mucha vida, eh Vale, vale, vale Perfecto ¡Vamos, vamos! ¡El Rey Vegetta! ¡Vamos! ¡Vamos ese Rey Vegetta! Vale, vale No está nada mal Lo estamos haciendo muy bien ¡Sí, señor! Ah, quería hacerle el ataque definitivo Pero me he equivocado Me he equivocado Le he dado otro botón que no era El padre de Piccolo Vamos a ver Pues no es por nada, eh Pero le estamos dando una paliza Al padre de Piccolo ¡Mierda! Te estás pasando de listo, ¿verdad? Vale, me lo coges Perfecto Vale, vale Le queda muy poca vida Tío, el rayo ese de la muerte Es lo que tira, tío Con los ojos, tío Joder, macho Vale, Freezer Es tu turno Freezer, voy a matarte, cabrón Venga, esto por romper el planeta Vegetta Hijo de puta Aunque eso sí Freezer me gusta mucho Es un personaje Pero lo que más me gusta Pero es el que más maldad tiene de todos Ah, lo he fallado No puede ser Vale, hombre No he podido ganarle con el ataque definitivo Pero sí que la hemos ganado Con una bola de fuego Vale, siguiente combate Venga Vamos a hacer otro Claro que sí Eh, que bien informado estás Bueno, y ahora te toca Eh, forma de una familia Ala, esto tiene buena pinta Vale, sale Satán Videl Pan Y Bubú Bueno, gente Pues no sé Dejadme que piense A ver, me voy a coger Es muy difícil, eh De escoger Voy a coger a C18 Y ya está Sí, sí Me cojo a C18 Será muy divertido No estaría mal Porque C18 luchó contra Satán Si no me equivoco Si no me lo pagas Te juro que te mataré Por favor, por favor No me mates Y ahora Por mí se te maten Por favor Madre mía Qué galletas Que pega C18 Por favor ¿Dónde vas Satán? Si no puedes conmigo Este será tu final Qué cabrón de mierda Me ha dejado un regalo Te vas a cagar ahora Me da láctimas a Tant Porque ahora es lo que voy a hacer contigo ¿Otra vez me lo hace? Ven aquí Que te vas a enterar El cabrón Vos Venga A fraguir a espárragos Satán Siguiente Coño, su hija Videl Coño con Videl Ah, qué lástima Quería hacer el ataque definitivo Vamos a hacérselo Tío, me lo esquiva, tío Pero esto Me ha esquivado dos, eh No controlo muy bien A C18 Pero bueno Poco a poco Se va aprendiendo Con los jugadores Oh, pam Qué graciosa, tío Tenemos que hacer un combate Con ella también Pobrecita niña, eh Lo que estoy haciendo con ella, tío Yo te lo haré con todas mis fuerzas ¡Me haces el golpeo! Tío, pero esto, tío No puedo hacer el ataque definitivo Pero, ¿esto qué pasa? No puedes alocerarlo Vale, vale Por lo menos con la barrera Aquí no me da Hostia, bubu Sí, 18 contra bubu Me parece brutal, eh Vale Vamos Ah, no he podido seguir con el combo Siempre me pasa lo mismo, tío Bueno, voy a recargarme al máximo Y le voy a hacer el ataque definitivo a bubu Vamos a acabar ya Por la vía rápida No hace falta ni recargar Te daré con todas mis fuerzas Te mataré Solo estorbas Vale, gente Hemos hecho otro No tiene sentido que para ti Ya no queda nada Vamos a hacer otro combate, ¿vale? Para que no nos aburramos, ¿no? Hay que seguir Hay que pasárselo entero Este... Este... Esta misión 100 A ver, me dan la A Eh... A ver qué personajes nuevos salen ahora Bueno, y ahora te toca a ti Bueno, guerrero del tesoro ¿Qué coño puede salir aquí? A ver Shin Shinron Y el otro Senron O sea, el otro dragón Que no me acuerdo cómo se llama Como tú tú eres Bueno, pues me cojo a Goku del tirón A Goku GT Vale Me lo cojo en Super Saiyan 4 Este personaje sí, eh, gente Yo sé que a vosotros os gusta Y a mí también, la verdad Porque es un personaje increíble Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final Esa es la famosa transformación Del Super Saiyan 4 Esto va a ser muy divertido Te vas a enterar, cabrón Vale, vale Empezamos bien Sí, sí, no Toma, cógeme esto Cabronazo de mierda Perfecto Le queda muy poca vida Venga, a ver ¿Vas a subir o no? ¿Bajo yo? Ha pasado Ahí se ha quedado encallado Ahí, la roca Venga, coge esto Me encanta el golpe del dragón Venga, vamos Nos quedas en Ron Así sin Ron Nos mataré a todos juntos Tengo pensado Tengo pensado de ganarle Con Goku pequeño ¿Vale? Pero para eso Tenemos que quitarnos La transformación Tío, qué hijo de puta Se me pone detrás, tío A ver, ven aquí Vale, vamos a quitaros Y lo matamos con la Genkidama Gente, yo os paro Te prometo que voy a entrenar mucho Para que peleemos de nuevo Tú y yo ¿Qué te parece? Ahí está Pinchamos R3 Le damos abajo Y se le quita la transformación Gente Tenía pensado de ganarle a Sin Sin Ron así Con la Genkidama Sí señor Se queda bonito Bueno gente Pues nada Me han dado la Z Ahí está Nuevo record Bueno chavales Muchas gracias por estar aquí Como siempre Apoyándome en todos mis vídeos En todos mis gameplays Y bueno Se agradece muchísimo Así que bueno gente Hasta la próxima Bye